Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Mis Pastelitos. Vemos que ella tiene 14.1 millón de suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones para que así siempre YouTube me notifique cada vez que ella suba un nuevo video. También por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre ellos tenemos el primero que se llama Decorando un pastel sin manos Mis Pastelitos que fue subido hace 18 horas que tiene 96.470 visas. El segundo, pie de nuez en un paso que fue subido hace 7 días que tiene 220.803 visas. El tercero, pastel para la hija del canelo que fue subido hace 13 días que tiene 3.6 millones de visas. El cuarto video se llama Sorprendí a muchos niños en su posada que fue subido hace 3 semanas que tiene 617.397 visas. El siguiente video se llama Primera vez de Enma en el zoológico que fue subido hace 4 semanas que tiene 1.1 millón de visas. Y por último tenemos este video que se llama Casa de jengibre en hornito de juguete que fue subido hace un mes que tiene 520.579 vistas. Vemos que ella tiene súper buenas visualizaciones, se nota que le apasiona y le encanta mucho hacer cada nuevo contenido para sus videos, como también se ve que sube cada uno de ellos por semana. Y sobre todo, ella es una persona trabajadora, amorosa, dedicada y espero la sigan apoyando mucho más. Y aquí en este canal vamos a encontrar Videoblogs donde nos compartirá momentos emotivos, experiencias inolvidables y recetas de los postres más sabrosos con ese toque divertido y original con el que ya se muestra, que sé que les gustará. Y ahora vamos a ver sus videos más populares. Entre ellos tenemos el primero que se llama Roast Yourself Challenge que fue subido hace 4 años que tiene 90 millones de vistas. El segundo, Ice Cream Rolls en máquina de juguete que fue subido hace 4 años que tiene 53 millones de vistas. Y por último, tenemos este video que se llama Mi sobrina decora un pastel de princesa Rapunzel que fue subido hace 5 años que tiene 37 millones de vistas. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blank. Esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y a la cima de cuántos estarían ganando los youtubers al mes. Ahora sí podemos comenzar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y aquí dice que el canal de Mis Pastelitos tiene 554 videos subidos, 14.1 millones de suscriptores, más de 2 billones de vistas totales en todos sus videos. Su país es México, su tipo de canal es música y su canal fue creado el 24 de junio del año 2014. Por este cuadrito de acá, dice que ya está en el puesto número 27 del ranking de su país México. Y por último, en este cuadrito de acá abajo, dice que ya ha estado teniendo 24 millones 55 mil vistas en los últimos 30 días y que esto ha incrementado un 29.8%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido, que ustedes siempre la sigan apoyando a ella y que sobre todo YouTube también la siga recomendando muchísimo más a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la asignación de sus ganancias al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTube por ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. A continuación, antes de irnos a la calculadora, vamos a ver rápidamente más información detallada sobre su canal. Vemos que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio ella ha estado teniendo más de 3.000 suscriptores, más de 800.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde $200 dólares hasta $3.200 dólares. Semanal en promedio dice que ella ha estado teniendo más de 23.000 suscriptores, más de 5 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde $1.400 dólares hasta $22.500 dólares. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días dice que ella ha estado teniendo más de 100.000 suscriptores, más de 24 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde $6.000 dólares hasta $96.200 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Ahora sí, saquemos la calculadora y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que están apareciendo en este cuadrito de acá que vendrían siendo $24.055.000. Ahora, esto que está aquí lo tenemos que dividir entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque YouTube va a por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Lo vamos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Para tanto leer su CPM hay que tomar en cuenta en qué país de las personas están viendo a ella en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por $3.000. Y ahora sí podemos ver cuánto de ella pudo haber estado ganando desde los últimos 30 días que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá que sería $36.082 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente está de cuál su CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que es la página de Socialplay nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. También si queremos saber un aproximado de cuánto estaba ganando ella al día debemos colocar aquí dentro este resultado que vendrían siendo $36.082 y esto lo tenemos que dividir entre 30 y lo que nos dará será un estimado de lo que podría haber estado ganando ella por día que vendrían siendo $1.202 dólares. Y si ustedes quieren saber también cuánto ya pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube debemos ingresar aquí dentro todas las listas totales de todos sus videos que vendrían siendo $2.500.816.245 ahora eso que es aquí lo tenemos que dividir entre 1000 le damos en igual lo que nos aparece acá entre 2 e igual nuevamente y lo que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus APM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 otras y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube que vendrían esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían $3.751.224 dólares realmente estas dos cantidades son unos montos súper excelentes espero que ya siempre le sigan muchísimo mejor en todo lo que se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando y disfrutando y sobre todo aprendiendo junto a ella con cada video que nos vaya compartiendo por acá en su canal de YouTube nos vemos hasta la próxima bye bye chau chau